Eh, 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 todos vamos a bailarla, grábale Pepe, de la nueva orquesta, ya llegó mi vale, el chino, amerito, eh, 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 para muñecos rebantes, para las pequeñas oeves, para Pachos Locos, para allá, para acá, para allá, para acá, ven que se está más, para Araceli Ramos Paredes, que se presente a cabina, su hija, Araceli, por favor, acá a cabina, Paredes, ya llegamos, ya pa' qué, vamos a bailar, ah, señora, ya llegamos, Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, ándale Llebra, dónde está mi jugo con el paso del maniquí, a Cuco, allá del Camacho, para mi pi, toda la familia de mi Llebra, allá de Guanajuato, todos los comecitos de Tuesillo, ah, ya llegamos, toda la dimensia, cano, sonido, cano, el beber, la chiquita bebé, No se te duerma el gallo de Esther, que no se te duerma el gallo, toda la reflexionaria, para allá, para acá, van allá, para acá, eh, 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 guapa de Monaco, Mira el chino, mira el chino Benito, mira el paso del mariquí mi chino, mira Benito, mira Ven, 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 ah chino, vayá, vayá, todos los carnavaleros, buen sonido pirata, ya llegamos La ardizaba, pañá, 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 ándale mocho, vamos a bailar la mocho Y ahora más, todos los rebeldes russes, el maracas, el bolsichole, el cane y el muñeco, todos los chamacos sabrosos, ya nos acompañan los chicos del barrio Toda mi gente de Querétaro, el nene bailarín La princesita Marina Ándale Hugo, échale papá El Mauri Gutiérrez, añada mi Fergio la voz, mi santo y el mascarado compadre Eh, 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 a Jaime y Maresquería la barca, ándale mi chavita, el chavo y Maresquería la barca Ya llegamos para Minzas Pikachu ¡UNTADOR 다 HISEBIRO ! Vamos a bailarla, pañá, 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 eh, 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 todo mucho arriba, todo cuanto arriba, vamos a bailarla Venga los amores No pierdas la tortuga Vengase pa'ca papá Vengase mi tortuga Ahí viene mi tortuga Martínez Un sabido para los sonidos Chelsea Que ya les confuso mi cera Chelsea Ya ni la muelas Venga, venga, venga Échale mi tortuga Ahí viene la voz de mi tortuga Juana Martínez Juana Martínez Oye que sabor dice Subir el pirata La tortuga Martínez Vaya, venga Y todas las cámaras que nos acompañan A la Berito A Berito Flexi Valera Para Jero Eito Adi Para Pulques y Vale Los que si te dejan una cruda Sabra, sabra, sabra Venga por Toca Martínez Desde la cabina de Estereo Max Sonido del pirata Para el muñeco y los rebeldes plus Toma doble C ¡Viva! Sonido Chelsea Para publicidades Pepe Junior TV Junior TV Vinos al compañero de las cámaras Para sonido Peewis Y el serguista de la escala Termina la pirata Eh, 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 eh Ya llegó la tortuga Martínez ¡A tortuga Martínez! Bañón, vaca Bañón, vaca Venga ese sabor Ya está bailando el chino, Berito Ya está bailando el chino Eh, eh, eh Un saludo en el chino Para Elizabeth Pérez San José Que ya nos acompaña Bañón, vaca Un saludo para el Carcacho Allí en la Unión Americana De parte de sus hijas Naby Y Edi Benluís Para Cuyo Pedraza Háblame Jaime Ya llegó el pan Ya llegó el pan, Jaipito Para mi compadre Fercho Labón Sonido inolvidable Ahora En ese sabor Bañón, vaca Bañón, vaca Eh, 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 eh Eh, eh, eh Toda la familia Fernández Bañón, vaca Bañón, vaca Eh, eh, eh Ya está grabando mi pepe Pepe Ya está grabando mi pepe Del Mauri Gutiérrez Mira nomás Ah, bocha Mira nomás Qué bonito ese amor Ah, chino Vamos a continuar Un ratito más Mis amigos Tres temas más Por parte de Sonido Pirata Tres canciones más Por parte de Sonido Pirata